Gracias por su información y a propósito de despojo, lo que muchos no han dudado en calificar como un brutal desalojo fue lo que protagonizó la Alcaldía de Bogotá en un asentamiento humano de la localidad de Suba. Casas incendiadas, personas lesionadas y más de 1.200 habitantes en la ruina son el resultado. Desde tempranas horas de la mañana el día de ayer al sector de Bilbao en la localidad de Suba llegaron funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en compañía de la policía, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gestores de convivencia y el ESMAD para desalojar de manera violenta a las personas que habitaban este sector desde hace más de 20 años en algunos casos y muchas de ellas desplazadas por la violencia política y social. En medio de la arremetida de la policía se produjo un voraz incendio que arrasó viviendas y dejó en la ruina a centenares de personas de muy escasos recursos. Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, dijo que sostuvo un diálogo con la comunidad pero según denuncias de voceros de los habitantes del sector no se realizó ningún tipo de aviso para este desalojo. Se procedió al mismo sin entablar escenarios de discusión o negociación. A las 5 de la mañana tuvimos un diálogo permanente con los habitantes de estas unidades habitacionales. Podemos reportar que no hay ningún herido por este incendio. Fueron 8 personas de la ocupación atendidas oportunamente por un posible sofocamiento. Personas afectadas por la represión del ESMAD rechazaron el procedimiento y clamaron solidaridad. Nos encontramos acá en la calle es porque no tenemos para dónde habitar nuestras cosas. Estamos acá esperando, hemos pedido que el alcalde se acerque por lo menos unos de 5 minutos de su tiempo que nos atienda para ver si él nos puede dar una solución a lo que nos hicieron. No pudimos sacar... yo escasamente alcanzo a sacar dos cobijas. No alcanzo a sacar más. Nada más. Este desalojo forzado deja cerca de 300 familias y 1.200 personas en la calle. 10 de ellas heridas por la acción del ESMAD de la policía y el rechazo de múltiples sectores sociales a la forma como la policía y el gobierno de Bogotá incursionaron en el sector.